Then everybody be serving like California You see them wearing their babies Warachi sandals too A bushy bushy bond here Serpent USA Este evento se origina con el intento de vincular al público en general A la actividad deportiva y artística que está vinculada al surf y al skate Ese es el motivo por el cual estamos juntando a todos estos artistas y deportistas en este espacio Trajimos pintores, muralistas, fotógrafos Hay actividades para chicos Están enseñándoles a pintar tablitas con las que luego hacen equilibrio Hay una serie de actividades, exposición de tablas, escultura Bueno, todo un conglomerado de actividades que están todas vinculadas a este deporte La importancia es gigante, es muy grande Porque de otra manera no hubiésemos podido llegar a un montón de gente Que no tiene la posibilidad quizás de ir al mar De conocer el deporte desde cerca, de conocer los deportistas Mismo el surf está muy ligado a la expresión y al arte Y se dio como un espacio común donde todos podíamos convivir Y expresarnos, compartirlo con esa gente Así que a nivel difusión es gigante y otro a nivel la oportunidad de poder estar en contacto con esa gente Nosotros decimos que cuando surfeamos, cuando los que pintan o los que sacan fotos Encontramos con nuestra pastillita las felicidades, por decirlo de alguna manera Entonces, que bueno poder contagiar a la gente que por ahí no tiene el mar Y que puede tener la esperanza de un día surfear Bueno, hoy surfeamos un ratito en el cemento Así que es una oportunidad también para acercarlos Estamos trabajando para traer la ola a Buenos Aires Y nuestro sueño es acá un par de años estar surfeando acá en Buenos Aires En unas lagunas con olas artificiales Estamos trabajando para eso Las actividades que se hacen acá siempre son Yo vengo bastante, traigo a los chicos a escritiar acá Así que te puedo asegurar que todo lo que se está haciendo acá está muy bueno Y esta muestra es fluir Más que nada, nos interesa más también Porque está todo relacionado con el surf, que es nuestra pasión Música Música